Al menos 160 personas murieron en ataques de grupos armados entre el sábado por la noche y el lunes en varias aldeas del estado de Plateau, en el centro de Nigeria, según informaron las autoridades. Tenemos la noticia ampliada con la agencia AFP. Familias huyeron el lunes de su hogar en la región de Bocos, en Nigeria, luego de que 160 personas murieron en ataques de grupos armados entre el sábado por la noche y el lunes en una veintena de aldeas del estado de Plateau, en el centro del país. Además, más de 300 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. La zona de Bocos ha sido foco de tensiones religiosas y étnicas durante varios años. La ONG Amnistía Internacional reaccionó a los ataques en su cuenta X y estimó que las autoridades nigerianas siempre han fracasado en sus intentos de poner fin a estos ataques frecuentes. La zona de Bocos ha sido foco de tensiones religiosas y étnicas durante varios años. Las poblaciones de las regiones noroeste y central de Nigeria viven aterrorizadas por los ataques de grupos yihadistas y bandas criminales, que saquean las aldeas y matan o secuestran a sus habitantes.